hola amigos como están hoy vamos a hacer una nueva apertura esta vez no va a ser modo short voy a hacer un vídeo voy a abrir esta caja que ven aquí el champions pad supone que viene cuatro sobres no sé creo que se movió un poco no veo los dos de aquí pero vamos a ver qué nos sale a ver primero realicemos aquí dice que nos viene bueno la fue el promo de ducul una conversa es una carta versays la promo y la carta versays la grande luego tenemos lo que son 44 sobres champions pad y bueno vamos a tratar a tratar de mejorar poco a poco la calidad de la vida este es el primero vamos a ver qué tal nos va bien las pavos tenemos que nada algo complicado ah no ah ok pensé que venían dos cartas pero ha sido la perdón la carta pero acá tenemos el corto acá hay también esta bonita he tenido estas cartas oversays está bonita de todo el arte relieve y todo ah bueno vamos a escapar cuatro sobres este lo siente los dos se sienten con poder este lo siento bueno vamos a ver qué sale bonito abrir el sobre los sobres los abro bien pero vamos por aquí el código me gusta cómo está enfocando en la cámara a ver si hay que mañana regreso ya está chiquiudo ya está abierto esto espero que sea uy no qué mal tu vienzo qué bueno uuuh mal cremí pimax el que de mimax bimax y un pop trainer de carta trainer tema de comienzo pero bueno tenemos energía malamar por fili stadium y parece carta sí que la tengo el trubis también opción y no y aquí 2 son los sobres de reinado escalofriante y no me había salido parece que este es bueno ahora sí seguimos apertura tal esta vez pobreza unos inconvenientes disculpa pero bueno nuevo todo tipo de videos obvio que algo tenía que pasar ahí bueno código ya mejoró un poquito uuuh como estábamos bien con el enfoque qué pasó pero bueno 3 2 ahí fue energía rotund biker rotund biker bike perdón ee que mal el enfoque ahora sí creo que tengo solución bueno nos iba a quedar rotund biker ahora sí va mejorcito ahí está hiperpoción park rolicoli tomachop dislippere pokebola algo y algo por último tenemos champ hoy la bonita el arreglado las cámaras ahí sí se puede ahí me gusta no no hagas trabajo más trabajo vamos a abrir otro software dije queda buena más que no con un acto otra repetida pero de ahí nada malo uuuh por hablar tira el otra vez pero chicos ahí sí va rico muy buena ¿no? tenemos aquí agua yo creo que la tengo también la tengo también la tengo tabu riddle con ni no, no, sí la tengo creo arbaña pablo otra vez sí si hay garde reverse bien y tenemos a cigar de uuuh miren creo que se salió en foil y en reverse solo qué risa bien 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 y vamos al último algo bueno por favor tengo digo chicos a ver si mejoramos la calidad las cartas y esto no me quiero arriesgar con cartas a las de montito toca no ese que está un poquito tocada aquí espero que se percibe tenemos una grey pole kilo whirl stadium otra vez rock roof moción bokebola barbaña dance ok vamos a ver the crush uuuh parece que ah manby manby la tengo y tenemos por último scrap y bueno chicos todo por uy a ver qué partita hace ¿verdad? que se supone que son las mejores y que nos salió scrap y go 20 coach otra vez la promo y nos vino en vimax vimax al que ni meritan los precios los pondré al final bueno dijo nos hay nos hay en tres muchas gracias tenga buena aceptación el vídeo y volveré a subir más de poquete tengo ciertas cosas que por lo general no hablo no hablo pero bueno gracias chicos cuídense no hablo